Hoy, a Encabina con Laura G llega, el único y más acertado en el mundo de las visiones, el creador de tu futuro, Ramsés Vidente, el Vidente de las Estrellas, aquí nomás en La Mejor FM. Hola, hola, familia Chaboy, ¿cómo están? Yo soy Ramsés Vidente y los espero hoy miércoles en La Mejor FM porque vamos a hablar de... Galilea Montijo versus Andrea Escalona. ¿Quién va a ganar, Galilea o la Escalona? A las 3, les diré. RBD, ¿dónde quedó la bolita? ¿Quién se llevó el dinero? ¿Va a seguir este problema? Ahí están peleados con los integrantes de RBD, a las 3, les diré. Ingrid Coronado, los conductores de Sale el Sol, no se quedan, se van, se quedan, se van, funciona, no funciona, Sale el Sol y venga la alegría, a las 3, les diré. Bidegaray versus Lucero, ¿quién va a poder? A las 3, les diré. Bidegaray contra Lucero. Todo y esto y más con Laura G en La Mejor FM con Rosa Concha, El Conejo y Paquito. A las 3, en La Mejor FM con Laura G. Ahí los espero. Hoy a Encabina con Laura G llega. El único y más acertado en el mundo de las visiones, el creador de tu futuro, Ramsés Vidente. El Vidente de las Estrellas, aquí nomás en La Mejor FM.